El alcalde electo Víctor Manuel Quirola se pronunció sobre la gestión realizada en los últimos días para ejecutar obras una vez que asuma la alcaldía. Aseguró que de los tres pasos principales hasta ahora se han cumplido dos. Uno de ellos, trabajar de la mano con el presidente de la república, porque el presupuesto es poco y no se estaría desembolsando los recursos de acuerdo a la población que tiene el cantón. Por otro lado, invitó a la ciudadanía a participar de una misa el próximo domingo en la catedral para recibir bendiciones y así cumplir con el deber encomendado en las urnas. Habíamos indicado y decía hace un momento que la ciudad de Santo Domingo responde a los requerimientos y necesidades que tiene la gran región. Si Santo Domingo sigue siendo el centro económico, el centro comercial de lo que fue la parroquia Santo Domingo cuando tenía 12.000 kilómetros cuadrados. Hoy Santo Domingo como provincia tiene 3.700 kilómetros cuadrados, pero soporta todavía la presencia y sigue siendo el centro de atención más importante de la región y por eso sostiene una población de sobre 250.000 habitantes, personas flotantes en Santo Domingo. ¿Qué quiere decir esto? Que Santo Domingo requiere de servicios básicos para sostener una población de 700.000 habitantes. Por esta razón el escuálido presupuesto que recibe Santo Domingo no le permite solventar y ya pasa a ser un problema de Estado. Esto se lo expliqué al presidente a fin de que las asignaciones especiales que tiene que dar el gobierno es justamente porque no tenemos la capacidad de poder solventar aquellos problemas. Esta es una de las razones importantes por las que se ha manejado Santo Domingo también ha ido creciendo el déficit de servicios básicos.